Estoy aquí con Andrés Gomberoff y vamos a responder preguntas rápidas de física. ¿Lo logrará? Ya, vamos a comenzar entonces, vamos a partir simple y después vamos a hacer preguntas más complejas. ¿Por qué la luna no se cae? Se cae. Está siempre cayéndose. ¿What? Se cae. En general las cosas no chocan, orbitan. Pero si es que la órbita intersecta la superficie de la Tierra, eso es caerse. Los planetas giran alrededor del Sol cayéndose continuamente y nunca chocan con el Sol. ¿Cómo entendemos la gravedad? La gravedad hoy la entendemos como la curvatura del espacio-tiempo. Y esa curvatura nos provoca una sensación de que las trayectorias de los objetos no siguen líneas rectas. Pero en este espacio-tiempo sí que la siguen. ¿En cuántas dimensiones se curva este espacio-tiempo? Es que la geometría no es algo que necesita curvarse sobre nada. Entonces, ¿cómo uno se puede imaginar esta curvatura del espacio-tiempo? No se la puede imaginar. No se la puede imaginar, lo siento. Yo trato de mostrarla, pero no se puede. ¿Cuánto curva este espacio-tiempo un agujero negro? Un agujero negro depende del tamaño. Es lo más denso que podemos imaginar. Así que es lo que más curva. Tanto lo curva que forma este horizonte de eventos donde la gravedad ha curvado el espacio-tiempo tanto que el tiempo y el espacio cambian su rol. ¿Y cómo se sentiría entonces la gravedad dentro del agujero negro? Si el agujero negro es suficientemente grande no se sentiría mucho. Uno podría caer dentro del agujero negro, pero lo que sí ocurriría es que nunca podría volver atrás. Porque el tiempo y el espacio cambiaron de rol y el centro del agujero negro va a ser tu futuro. Va a ser el lugar donde no vas a poder escapar. Igual como nos pasa aquí, no podemos escapar de nuestro futuro. ¿Qué es la gravitación cuántica? La gravitación cuántica no es solamente un sueño. Es una teoría que compatibiliza la relatividad general, la teoría de gravitación de Einstein, con la mecánica cuántica. Dos teorías que parecen incompatibles hoy y que las necesitamos para entender el centro de los agujeros negros y el comienzo del universo. ¿Qué es el gravitón? Cuando una teoría entra en este contexto que llamamos mecánica cuántica, la materia se comporta como campos. Las excitaciones de estos campos son las partículas elementales. Y de la misma manera como el campo electromagnético tiene unas excitaciones que llamamos fotones, la luz. Esperamos que la gravitación también tenga excitaciones elementales que se mueven a la velocidad de la luz y llamamos gravitones. Pero obviamente nunca se ha observado un gravitón. Si por alguna razón sacamos al sol de su punto o se destruye, ¿en cuánto tiempo nosotros sentimos que ya no hay sol? En ocho minutos. Bueno, te quería agradecer, cumpliste muy bien, respondiste a la pregunta de forma rápida y tiene un canal de YouTube. Bueno, se llama Belleza Física, el aperitivo. Se llama el aperitivo porque hay un proyecto de serie de televisión llamado Belleza Física. Están todas en el canal, pueden buscar Belleza Física, el aperitivo, que son de ciencia general. Va a estar acá abajo el link a los videos que tiene Andrés. Muchas gracias. Un gusto. Vayan a verlo, digan que llegaron por otro vlog.